¡Hola, Juanes! ¿Qué tal? Pues aquí seguimos en Beyond Two Souls. Siento hablar tan bajo, pero es que son las 5 y 27 de la tarde. Vale, estamos aquí con Aiden y parece que algo raro. No me puedo alejar de ella, supongo que es la otra es esa. ¡Basta, Aiden! ¡Tú nos metiste en esto! ¡Para de una vez! ¡Eh, Jodie! ¡Vamos a calmarnos! Es el sustituto del Dr. Matthews. A partir de ahora, él cuidará de ti. Parece muy simpático. Ve, quiere conocerte. ¿Quién eres tú? ¡Vamos, date prisa! Estaré aquí, cielo. ¡Jodie, te está esperando! A ver, ¿cómo es ese tío? ¡Hijo mío! Mira, ¿le puedo hacer otra vez? ¡Hijo mío! ¡Si es el maldito duende verde! ¡Hola, señor Osborn! ¿Qué pasa? ¿Todo correcto? Vale, le traeré a Jodie. ¡Jodie! ¡Hola, Jodie! ¡Pasa! ¡Hola! ¡Mi nombre es Nathan! ¡Nathan Dawkins! ¡He pensado que estaría bien que charlásemos un rato para conocernos mejor! ¡Contigo no me quiero conocer ni nada! ¿Te parece bien, claro? Bueno, vale. Jodie, mi trabajo es estudiar sucesos extraños y luego explicarlos. ¿Quién es? ¿Reconoce un suceso extraño? Empieza con quitarte esa cara. ¿Cómo? Todo lo que pasa a tu alrededor, ¿vale, Jodie? Vale. Lo siento. Tu madre me ha dicho que tienes un amigo invisible. Sí, amigo invisible. Tengo muchos regalos. Sí, sí. Tengo muchos regalos. ¿Este amigo lleva mucho tiempo contigo? Pues... Diferente. ¿Desde que naciste? Sí. ¿Es un fantasma? ¿O el espíritu de alguien que ha fallecido? No lo sé. ¿Podrías dibujármelo? Vale. Yo no sé tampoco cómo es. Yo he respondido un poco al azar. Esas tienen que ser su madre y su hija. O sea, tiene una foto ahí. Si la veis ahí en la esquina. Tiene una foto. A ver. Vale. Vale. Hoy os traigo capítulo doble. Eso y porque es muy corto. Guau. ¿En serio llevan... A una chica? Sufí. En su lugar no lo haría. Tu cuarto. Aquí vivirás los próximos tres años. Empezarás a entrenar a las cinco de la mañana. Sufí. Madre. Oye, yo a las cinco de la mañana estoy dormido, hija mía. Bueno, vamos a hacer lo que dice. Corre, 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 corre. ¡Venga, Holmes! ¡Trota! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Qué! ¡Oh! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Joder! Esta es parte más rollo. ¡Agárrate bien! ¡Aprovecha el impulso para balancearte! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, Holmes! ¡Rápido! ¡No tengo todo el día! ¡Ahora sí, no! ¡Ahora sí, no! ¡Ahora sí, no! ¡Ahora sí! Vale, parte coñazo. Creo. Esto va a ser la parte de rollo. Aunque tengo una segunda por fin... ¡Epa! ¡Epa! ¡Céntrate! ¡Párate! ¡Au! ¡Uff! Al menos solo he fallado una vez... Te cubres... Apuntas... Disparas... Y a la siguiente cobertura... ¿Vale? ¿Puedo sacar a Aiden? ¿En serio? ¡Ahora no, Aiden! ¡Ah, tío! ¡Cúbrete! ¡Busca cobertura! ¡Vale! ¡Ya la busco, hijo mío! ¡Vamos! ¡No te quedes ahí! ¡Ya! 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 ¡Cúbrete! ¡Apunta! ¡Y dispara! ¡Vamos! 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 ¡Digo! ¡Me está poniendo de los nervios! ¡Ese es el maldito militar! ¡Me cago en su... vida! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, tío! ¡Joder! ¡Vale! ¡Nos vamos a tirar aquí un buen rato! ¡Vamos, Jody! ¡Muy bien! ¡Ay, maldita sea! ¡Oh, eh! ¡La tía! ¡Excelente, Jody! ¡A ver, recluta! ¡Quiero que revientes esos bidones! ¡Ting! 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 ¡Ay! ¡Me puedo reventar a usted! ¡Me puedo reventarle! ¡Espera! ¡Sí que puedo! ¡Maldita sea! ¡Bien! ¡Continúa así! ¡Uf! ¡Ay, no! ¡Pelea! ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Demasiado tarde! Dirección equivocada. ¡F CSV! ¡Vale! ¡Venga! Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Rápido! ¡Y no levantes el culo! Sí, pues mire qué culazo. ¡Sigue! ¡Joder, pata de rollo, pata de rollo, pata de rollo! ¡Pato de rollo, pata de rollo, pata de rollo! Vale, venga. ¡Es Fabi la recluta! ¡Que no estás paseando por el parque! Si tú no estás paseando por mis huevos. ¡Joder, oscuro! ¡Por amor de Dios! ¡¿Qué cojones haces?! Tú dándome. No me caña. ¡Yo! Ah, vale. Jordi está cansadísima, por Dios. ¡Vaya tortura! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Ahí ya le pilla! ¡Vamos! ¡Ahí ya le pagáis! ¡Ahí ya le pilla! ¡Vamos! ¡Ahí ya! ¡Bien! ¡Oh, fú! ¡Madre mía! ¡Otra vez! ¡Oh! Hay que curar a Jodi Y... Jogi роз! Da-da-da Da-da-da around... Hay la madre... Que me están torturando a mí. ¡Ah! ¡La madre! El chino y el militar que me toca las avises. ¡En guardia! ¡Vamos! ¡Soy un experto! ¡Ah! ¡Buscar a por aquí! ¡Lo siento! ¡Toma, toma, toma! ¡Hm! ¡La primera vez que me sale bien esto! ¡Wow! ¡No está mal! ¡Vamos acá hermano! ¡Que me ha salido bien! ¡Uff! ¡Vamos acá! ¡Uy! ¡La última prueba! ¡Hay que darles a los militares! ¡Y coger esa bandera! ¡Ya me encargo! ¡Vamos acá! ¡Vale, Jody! ¡Te has fijado! ¡Me distraiga! ¡Dale! ¡Te vi despejado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Me distraiga! ¡Vale! ¡Vale! ¡ Falls! ¡Para a ver! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para a ver! Si te diera una paliza a ese chino... Jodie, te has pejado. ¡Asesino! Pero si no fuera un ejercicio, ahora estarías muerta. Si esto no fuera un ejercicio, no tendrías tiempo de abrir esa bocaza tuya, Ryan. Enhorabuena, agente Holmes. Lo has hecho. Bienvenida a la agencia. Gracias, señor. Sí, Jodie. Bienvenida a la agencia. ¡Bien hecho, Jodie! ¡Enhorabuena! El chino ahora me felicita, ¿no te digo? A ver, ¿qué han hecho? No te han visto durante el entrenamiento. Necesitas entrenamiento físico en buena forma. Bueno, aquí lo dejo. Suscribíos, dale like y adiós. ¡Ey! ¡Hola, Roswanes! ¿Qué pasa? Bueno, aquí seguimos en Beyond Two Souls. Donde en el capítulo anterior ponía perseguida. Y en este capítulo se nota que va a ser bastante largo. Y en el capítulo anterior ponía el capítulo anterior, así que... ... voy a intentar dividirlo. ¿Por qué estoy con Aiden? Me siento, Debbie. Bueno... No puedo hacer nada... ¡Ah! ¡Déjame, Aiden! ¡Para! Llevo casi tres días sin dormir, ¿vale? ¡Estoy cansada! ¡Jejejeje! ¡Frio! ¡Dabuti! ¡Vamos a liarla, parda! ¡Ja, ja, ja! Vale, este es uno de los easter eggs que he visto en algunos videojuegos. A ver lo que dice ese periódico. Quiero verlo. No, no lo veo. A ver... Shopping, Gate World... No dice nada de asesino a Dorigami. Vale, no dice nada. A tomar por la banquete. A tomar por la banquete. Vale, vamos a ver qué más podemos hacer. ¡Jody, despierta! ¿Por qué me persigue la policía? Vale, hay que huir. ¡Jody! 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 ¡Ayden! Mira, te he dicho que... ¡Mierda! Sí, que me has dicho que... ¡Gracias, Jody! Sí. Buenas. Me enseña el carnet. Oiga, vuelva a su asiento, por favor. ¡Mierda! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Es ella! Me caguen. Hasta el nationalism. ¡Mierda! ¡Es ella! ¡Mierda! Para, izquierda! ¡Para, izquierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡A ver, otro lado, canarita! ¡E하세요! ¡Mierda! ¡Para, todo eso solo! ¡Policía! ¡üyor, eh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos, corre! ¡Jody, Jody, 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 Jody! ¿Estás loca? Sí. No, olvídalo. Bueno, a mí no me ha funcionado esto. ¡Vamos, corre! ¡No, no, no! ¡No dispare! ¡Está rodeada! ¡Ábrenos! ¡Ahí os quedáis! ¡Ayuda, Aiden! Vale, esto te la perdono. ¡Abre la puerta! ¡Lo echamos abajo! Muy bien. Ahora estamos todos enfocados. Muy bien. ¡Yipi! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, deprisa! ¡Toma! ¡Fax! ¡Fax de polis! ¡Fax de polis! ¡Fax de polis! ¡Jody! ¡Fax de polis! ¡Toma! 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 ¡Te tengo! ¡Fin de trayecto! ¡Pon las manos a la vista! ¡Ayúdame! ¡Ayad! ¡Te la perdono, Jodi! ¡Adiós! ¡Adiós! Vale, parece que estamos volviendo. Esto me suena, oye. Sí, lo sé. Tenemos que salir de aquí antes de que vuelvan. ¡Adiós! 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 ¡Adi ¡Corre! 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 ¡Au! ¡Corre Jody! ¡Au! ¡Te lo repara un huevo! ¡Ay no! ¡Era para abajo! ¡Aaah! Me estoy pegando unas flechas ¡Ay! ¡Era para arriba! ¡Ya! Me estamos gorzando ¡Adiós Jobitos! ¡Corre! ¡Corre! a la derecha no vais a ver nada los perros suéltame a todas suéltame a todo el lastre no te digo ahí ven esto es lo que me habéis hecho toda mi vida vamos vamos venga maldita sea no veo nada ah vale esto es lo que aprendimos en la escuela militar vale vale me voy a guardarme del patrón ay no maldita sea venga hombre joddy vamos no vamos joddy vamos vamos joddy 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 Necesito acercarme un poco más. Vale, vale. Necesito acercarme. Vale, vale. ¿Dónde vas, Mike? ¿Qué cojones haces? Vale, Mike, para allá. ¿Has perdido la cabeza? ¡Hostia puta! ¡Corre! ¡Corre! No, pues míramelo.